Música Hola que tal, muy buenos días, gracias por acompañarnos este martes que el calendario dice ya que es 19 de febrero y esto si que va rapidísimo Uno quiere ponerse de buen ánimo tempranito caballeros pero si tuviésemos que hacer efemérides hoy habría que en el encabezado escribir de nuevo se revolteó duquesa Ah eso es, duquesa atrás En la categoría de revoltearse hay que escribirla a sí mismo, revoltearse aunque debería, ¿me entiendes? ¿Y cómo les amanece hoy Pablo Nelson? Muy bien, pero ese humo es de duquesa, una cosa que haga la capital, eso es de duquesa Todo indica que es duquesa, entonces efectivamente habría que Y esto de contrariar a Silvio Rodríguez que tiene una cosa que dice, se ha despertado mojada la capital del país Entonces la capital del país por el bendito duquesa este, despierta no mojada sino hedionda Y eso es lamentable, ya lo solucionarán alguna vez, algún día Dime una cosa, ustedes vieron esta madrugada la super luna de nieve Explíquete mejor No La super luna de nieve Me quedé en lo último No se meten para la astronomía, el momento en que la luna está más cerca de la tierra Dice que en América, se iba a ver en la madrugada y esta noche en el resto del mundo Yo me sorprendí y miré para el cielo ahí, pero no me iba a trasnochear buscando la super luna de nieve ¿Pero la vio la vio? No, no vi nada Yo mínimo creí que era que la experiencia había sido tan sublime que él venía a contarnos Pero miren, compañeros, hay una muy buena porque ya uno va a decir, bueno, ¿quién falta por decir lo mismo? Ahora, una vez más, la Iglesia Católica volvió a reiterar al gobierno que está en la obligación de aplicar Sin demora, así mismo, sin demora y con seriedad Oigan esto, no, no, no Sin demora y con seriedad las leyes migratorias en el país Tomando muy en cuenta las irregularidades que se viven en la frontera dominico-haitiana Eso no fue Juancito Pérez Vidal alias Tito Si no la Santa Iglesia Católica y Romana Si el gobierno no escucha a uno que ha ido perdiendo la voz Reiterando lo mismo y advirtiendo por todas estas cosas que están ocurriendo en Haití Y que puede explotar totalmente en cualquier segundo Pues ahí está, ahí está todo el peso de la Iglesia Católica Haciéndole la vieja advertencia al gobierno negado en los hechos A aplicar la ley de migración y el código laboral Con lo que eso está significando para la paz social en República Dominicana Bueno, yo me leí el mensaje de la Iglesia El mensaje, esta vez un mensaje, una carta pastoral Gracias al Cardenal López Rodríguez Y simplemente me quedé con aquella frase bíblica El Señor provee No sé por qué me llegó eso, pero ahí está la Iglesia Llamando al respecto de los valores A un comportamiento ético A darle más participación a la juventud Bueno, señores, vamos a entrar en materia Antes de salir de ese tema, algo breve Ustedes saben que muchas veces uno está hablando de temas fuertes Que tienen que ver con la frontera Pero el ciudadano de la frontera no se entera de eso Ahí todo va común Diferente a este momento Cuando ya ellos mismos comienzan a decir Esto huele raro Cuando es un ciudadano de frontera Acostumbrado a esa comunicación A veces tensa, a veces no Pero simplemente una dinámica lógica de una frontera desordenada Pues la cosa se complica Ayer el mercado fue muy malo Los distintos mercados Cuando esa economía comienza ya a padecerlo La cosa para todos se hace más complicada Porque la economía ahí entonces se pone más chiquita Y se recorta Recuerden que también se ha prohibido Que pasen en motores desde Haití para República Dominicana Para cortar la venta de combustibles Que ahora mismo en República Dominicana Tiene una provisión Como es natural aquí Pero en Haití se ha convertido en un tema de escasez Cada vez más difícil Entonces, como una medida Las estaciones de combustible Están militarizadas en las ciudades de frontera Eso es ya serio Porque recuerden que puede producirse también Cualquier escenario de violento Con el instinto de supervivencia de aquel lado Y de quienes necesiten el combustible Y por eso justamente la militarización Y lo dejo ahí Porque el interés era resaltar Que cuando la gente de la frontera te llama Como ha ocurrido Nos han llamado varios Varios representantes de sectores Para decir Mira, esto ya se siente complicado Ya se siente complicado Bueno, ayer en el marco de Un comentario político Yo hablaba de las figuras frescas, nuevas En la política Y yo quiero presentarles un rostro nuevo Fresco en el periodismo Que está incorporado a este set Y que quiero que ustedes se acostumbren a verlo Ella es Janesi Espinal Buenos días, Janesi Muy buenos días A todo el equipo De Enfoque Matinal Y a toda la audiencia de este programa Encantada de compartir con ustedes Y de formar parte de este programa Muchísimas gracias Tú sabes Janesi Que el periodismo escrito es muy injusto Ahora es que Nelson es famoso Tenía 42.7 años En el periodismo escrito Entonces ahora es gracias A la televisión Y eso pasa con grandes periodistas Y también estaba pasando contigo Que eres una de las analistas políticas Más destacadas Y que más aciertos tiene Sobre todo analizando los temas De la partidocracia Y te subrayo un poco el PLD Entonces Esa es Mírenla bien A Meluncoso Esa es Janesi Espinal Sí La del Caribe Que también estará con nosotros Bueno Y nosotros aplicando De manera rigurosa La equidad de género Yo creo que estamos ahora en minoría Si sumamos a la productora Pablo Y si le agregamos a la directora También Feliz minoría profesor Eso está bien En inmensa mayoría Bueno a propósito De la presencia de Janesi aquí Que nos vamos a acostumbrar A verla ¿Usted trajo algo Janesi? Sí hay de todo Ya usted sabe Que el conteo regresivo Para las elecciones Específicamente De el 16 de febrero Del próximo año Inició Porque ya pasó El 16 de febrero Del 2019 Y a propósito de esto Han sucedido Algunos acontecimientos Importantes En el tema Político y electoral Como fue la promulgación Anoche Por parte del poder ejecutivo De la ley Que modifica La legislación 275-97 Sobre el régimen electoral Y ahora será la ley 15-19 Entonces Esa ley Introduce Esa nueva ley Introduce Muchos cambios En el sistema electoral Y específicamente Altera Lo que es El calendario Que elaboró La junta central electoral Para las elecciones municipales Así que Tenemos eso También Hoy la junta central electoral Con el impas Que se ha generado Con relación Al presupuesto Que el dinero Que le falta Para las primarias Tiene una reunión Nuevamente Con los partidos políticos En busca De un consenso Que le permita Identificar 1.249 millones De pesos Que le falta Para el montaje De las primarias Del 6 de octubre Así que Este tema Va a seguir Poniéndose Cada vez más interesante Porque en la medida En que pase el tiempo Pues el tema electoral Irá ocupando Un más La agenda Nacional Como debe de ser Así que Es importante Señalar Con este tema De los cambios Que introduce La ley 15-19 A la ley 275-97 Es que Por ejemplo La proclama Hasta ahora Se emitía 90 días Antes de las elecciones Resulta Que ahora Serán 100 días Antes de las elecciones Y eso altera El calendario De la junta Pero solamente No es solamente Que impacta Una fecha específica Eso de la proclama Es que Entonces La ley de partidos Establece Que es a final De octubre Cuando los partidos Que no van A primarias simultáneas Que solamente Son 5 del sistema Tendrán que presentar Las candidaturas Y chocan las fechas Chocan las fechas Del reclamo Para la definición De las candidaturas Y choca la fecha De la emisión De la proclama Porque tendría que ser Máximo El 8 de noviembre Por lo tanto Los técnicos De la junta central electoral Específicamente De la dirección De elecciones Tienen un verdadero Rompecabeza Porque ahora Tendrían que Dejar sin efecto Todo ese calendario Que se elaboró El 18 de septiembre Del pasado año En función de la ley 275-97 Y introducir Los cambios Los cambios Que son fechas fatales Que la junta central electoral No tiene forma De escaparse de eso Igual que para las alianzas Las alianzas Ahora tienen que hacerse 90 días Antes de las elecciones En lugar de 75 días Antes de las elecciones Es la fecha límite Para la presentación Definitiva De esos acuerdos Bueno Estamos hablando Yanessi De la ley 15-19 Exacto Hay que acostumbrarse A esa ley Del régimen electoral Déjame decir algo Porque En este país Ocurren cosas Que salen como de la nada Esa ley Como que no se esperaba Que fuese aprobada Tan rápido Tan pronto Y sorprendentemente Parece que hubo Un acuerdo tácito Por debajo de la mesa O coincidencia de la vida Porque Los grandes partidos Se pusieron de acuerdo Sin siquiera El consenso De sus liderazgos Porque fíjense Lo que pasa En el Senado El senador José Ignacio Paliza Que es el presidente Del PRM Objetó Algunos aspectos De esa ley Especialmente Aquella Del voto preferencial Para diputados Por lo del arrastre El arrastre En la Cámara de Diputados Las legisladoras Por lo menos Dos legisladoras Del PRM Se insurreccionaron Se revelaron Criticando La inclusión Del artículo 136 Sobre la equidad De género Que habla De un 40 De no menos De un 40 Ni más de un 60% Para hombres y mujeres De la propuesta nacional O sea Es una variación De lo que dice La ley De De partido Tampoco Los diputados Leonelistas Se dieron por enterado Y aprobaron Esa ley Usted dirá Hubo un acuerdo Con Danilo No parece Que como Danilo Tenía Un expreso Interés En que eso Se aprobara Los diputados Leonelistas No quisieron Contradecirlo Pero ¿Qué es lo que sucede? Y ahí viene Lo que decíamos ayer Mirar un poquito Más hacia adelante ¿Por qué Danilo Medina Está tan empeñado O estuvo tan empeñado En la ley de partido Y en la ley De régimen electoral? Dice una gente Bueno Eso garantiza Mucho más Transparencia Mucho más Diafanidad En los comicios Entonces ¿Será que Danilo Pretende reelegirse Con todas las reglas Del juego clara? Con ley de partido Con ley electoral O quiere dejar Un régimen Así de transparente De diáfono Yo se lo dejo Como tarea Porque Está por verse ¿Qué es lo que quiere Danilo? Nelson Te pareciste a Pepito Y la lombriz Terminamos en la avenida No Es una clasecita Y hay que ser didáctico En esto Pablo Porque ayer El presidente de la junta Hice un almuerzo Con los directores de medios Y él decía Hay mucha gente Que está hablando Sin conocer Aquí hay que citar Los artículos Pero eso se llama El 136 Y hay muchas inconsistencias En esa ley Del régimen electoral Incluyendo Los delitos electrónicos Que los criminaliza Con pena De 10 hasta 10 años Delitos Que dio ofensa Al honor Eso trata Por encima De la constitución De la república Y la creación Del procurador Este especializado Que se va a hacer Según la propia ley Con la ley orgánica Del ministerio público La 133.11 ¿Qué sucede? Que ahí va a tener El procurador general De la república Una intervención Directa En ese Procurador electoral Nelson Pero es muy lamentable Que se sume El presidente De la junta central Electoral A una práctica Muy de Políticos y funcionarios Es que cuando hay Una opinión En su contra Y dice No, lo que pasa Es que hay mucha Ignorancia En este tema No, no, no O sea Rebata argumentos Ignorantes hay En todas partes Pero Cada día Yo veo Escucho más Políticos Funcionarios Que cuando Se dice algo Se analiza algo Y se llega a una conclusión Diferente a las Conclusiones de ellos Pues Sacan esto De la chistera Si no lo pasa Es que hay mucha Ignorancia en este tema No, pero rápidamente Para que ustedes vean Por ejemplo Elementos importantes Puntuales De la ley Se aprobó una enmienda Al proyecto La cual dispone Que 60 días Antes de los comicios Presidenciales Y congresuales Y 40 días Antes de los municipales Quedará prohibida La realización De actos inaugurales De obras públicas Por el gobierno central Y las alcaldías Una vieja Un viejo anhelo De la oposición También se aprobó Que el gobierno central El local Y las entidades públicas Descentralizadas Se abstendrán De realizar programas De apoyo social O comunitario Extraordinarios Esto es maravilloso Porque el partido gobernante Todos los que han sido Partido gobernante Por ejemplo Ayuda social Estamos mal en Barahona Estamos ya en enero 20 puntos abajo En Barahona Entonces yo meto El peso pesado Del plan de asistencia social Como drogas económicos Esto Es otro viejo anhelo Se prohíbe a un partido Presentar candidatos Tránsfugas Si los peledeístas Y los leonelistas En especial Quieren oír esto Lo pueden oír No hay problema Se prohíbe presentar Candidatos tránsfugas Al disponer Que no podrán ser postulados Por ningún otro partido O agrupación O alianzas Candidatos que hayan sido Nominados previamente Por su correspondiente Organización De eso hablamos aquí Hace un par de semanas Los candidatos No podrán ser apresados Este es viejo Por lo menos Ocho días Antes de las elecciones Salvo flagrante Delito Aquí viene El que va a llegar Al tribunal Constitucional Al administrativo Y al de la María Santísima Y es este Se reconoce El derecho Al buen nombre Y a la honra De las personas Establecido en la constitución Por lo que se dispone En el proyecto de ley Aprobado Por el senador Que ningún aviso O manifestación publicitaria Podrá utilizar Expresión ofensiva Oigan que cosa tan subjetiva Expresión ofensiva Directa o indirecta Contra los demás Participantes En el proceso electoral Y por ahí Sigue También dispone Igualdad Esta tiene que ver Con nosotros Atención Atención Mercadeo Atención Se dispone Igualdad de tarifa Por propaganda electoral Que durante la campaña Electoral No podrá exceder El promedio De lo cobrado Seis meses Antes De la apertura Del proceso Al que le sirva El sombrero Que se Lo ponga Ya Nelson Mencionó Que se mantiene El voto preferencial A nivel congresual Y en el nivel Municipal Para la elección De los regidores Y de los vocales En los distritos Municipales Hubo otro cambio Que va a ser ahora De siete A cinco No de seis A cuatro Sino de siete De la mañana A cinco De la tarde Y ahí está El horario de votación El horario de votación Gracias Adi Y ahí está Uno La manzana De la discordia Que en el proyecto Se aprobó La designación De un procurador Especializado Para la persecución De los delitos Electorales Pero el problema Es que lo va a elegir El consejo superior Del ministerio público Pero resulta Que el ministro De justicia Es un subalterno De el presidente Que hasta puede ser Candidato Entonces si ahí Existe un tribunal Superior electoral ¿Por qué tú no creas En el tribunal Superior electoral Un fiscal Para que haga Su trabajo Independiente Del poder ejecutivo Porque ustedes saben Que en un proceso Electoral El poder Pasa transitoriamente A la junta central Electoral Incluso las fuerzas armadas Se ponen a disposición Del presidente De la junta central electoral Pero esos son Los puntos fundamentales A partir de ahora Vendrá el debate Aunque después Del palo dado Ni Dios Lo quita Una cosa Que tal vez Ya, Nancy Se ha estudiado Con más detenimiento Esa ley del régimen electoral Señor Eso es un folleto De 293 artículos Es una cosa 300 páginas Que hay que dedicarle tiempo Incluso ahora Que está promulgada Yo espero que La junta se refiera A ver si Eso no le afecta A su cronograma Como decía Nancy Pero una cosa Es que ello ha incluido El voto preferencial Para regidores Y para vocales Y ayer nos aclaraba Aquí el diputado De Aza Víctor de Aza De Santiago Que eso implica Que hay que hacer Una boleta Con la carita De cada regidor Y de cada vocal También para que tú Votes No, eso no es complejo Porque una boleta Más compleja Tú analizaste eso Sí, claro Eso es sumamente complejo Y de hecho La junta central electoral Había abogado Para que eso Se dejara sin efecto Para estas elecciones Por la complejidad Que implica Y que Desde ya se sabe Que es imposible Contabilizar El resultado De unas votaciones De esa naturaleza Sin el voto Automatizado Que es otro Gran reto De la junta central electoral Contar todo eso Son mil y tanto De cargos Para regidores Y otra cantidad Igual Para suplentes De regidores Y cada una De esas personas Tienen que participar Identificados En la boleta Porque ni hay voto De arrastre A nivel municipal Y se mantiene El voto preferencial Contabilizar eso Es un verdadero Reto Para la junta central electoral Y todavía No se sabe A ciencia cierta Si podrá aplicarse El conteo automatizado Del resultado De las votaciones Y si finalmente Todo el proceso De votación Se hará automático Desde la propia votación Hasta el conteo En la salta Hasta la transmisión Del resultado Hasta ahora Lo único automático Ha sido la transmisión De los resultados Lo otro Ha sido manual Entonces En las pasadas elecciones Se intentó Establecer un sistema De ese tipo Y ya ustedes saben Lo que ocurrió Y ahora La junta Ha hecho una propuesta De automatización De esas elecciones Municipales Que para aplicarla Durante la primaria En la que participarán Cinco partidos El PRM La ha aprobado Para la primaria Pero ha observado Que eso no implica Que comprometa Su apoyo Al voto municipal Automatizado Por lo tanto Eso no se ha definido Aunque la junta Ha avanzado bastante Aquí mismo Y vinieron Hicieron una prueba De su propuesta De automatización Del voto Municipal Pero todavía No es definitivo Y sabemos Que los partidos políticos La dirigencia De los partidos políticos Aquí no ha madurado Todavía lo suficiente Como para Apoyar Ciertas medidas Que muchas veces Lo que tratan Es de buscar La excusa Para justificar Derrotas En las situaciones Entonces Necesitan buscar Un culpable Y eso siempre Afecta El montaje De las elecciones Esa es la cultura Del no perder Parte de nuestra clase Política Pero tú me dejas Un dato Al margen Pablo Marginice Sí, sí Del financiamiento Sí Porque hay una situación Que me llamó la atención Y lo uno con lo que decía Al principio Del interés De Palacio A que se apruebe La ley de partido Y a que se apruebe La ley de régimen Electoral El presidente De la Junta Central Electoral Insistió un poco ayer En el capítulo De la publicidad Y de la propaganda Y promoción Que tiene que hacer La Junta Central Electoral Incluso Muchos comunicados Y avisos legales Con plazo Para lo cual Dice Dispone O debe disponer De 15 millones Que no tiene A mí no me gustó Que frente a los directores De medios El presidente Insistiera tanto En este capítulo De la publicidad No quiero aquí Aparentar como una Comadre chismosa Pero insistió Mucho en eso Ahora ¿A dónde voy yo? El director De análisis Y programación Estratégica De la presidencia El sociólogo Ramón Tejado El guín Lo escuché Desmontando Ese presupuesto De 1449 millones Punto por punto Un análisis Muy juicioso Y yo lo llamé Yo amigo Pero usted Es un funcionario Usted No, no, no Eso es la posición Y tú no puedes decir Que yo lo dije Que yo lo escribí Entonces ¿Qué dice él? Pero Ahí escribió El funcionario O el sociólogo Bueno ¿Qué te dijo él? No, no Me escribió El funcionario Es indivisible Yo creo No, no Porque ¿Qué es lo que sucede? Que él dice Hay 150 millones Para publicidad Entonces él dice Analizando Lo que es la experiencia De la primaria Que la junta No tiene que hacerle Publicidad A la primaria Que eso es un problema De los partidos Que no tiene que poner Vaya Que yo qué Él lo hará Con su experiencia histórica Y él fue desmontando Punto por punto Y dice Que el presupuesto No va O no puede exceder De 700 millones Entonces yo le digo Si eso lo dice Un funcionario de altura Que se supone Despacha Con el presidente De la república Yo no sé Dónde va a parar Ese diálogo Que decía el presidente De la junta central electoral Ayer Que va a incentivar Para que el gobierno Se cantee Porque parece Que desde el gobierno Y ya Monchi decía Que el PLD Va a asumir Esos costos Desde el gobierno Y lo dijo El ministro de Hacienda Y lo dijo José Ramón Peralta No están por darle dinero A la junta Entonces yo digo ¿Y entonces? Bueno Es a Danilo Medina Presidente O presidente Y candidato El que más le interesa Y por eso las prisas Ir a un proceso electoral Con reglas De juego claras Es decir Ya hay ley De partidos políticos Ya hay ley De junta central De ley electoral Nadie sabe Lo que va a pasar Aquí en mayo 20 Va o no va Si va Hay que hacer Una modificación Constitucional ¿Cuál va a ser La situación? ¿Presión internacional Habrá o no habrá? En todo esto Es fundamental Para un presidente Y más Si fuese Si fuese Dije Presidente candidato El tener reglas De juego Claras Pero hay un aspecto Un artículo importante Que también va a dar Mucha agua a beber Y es el que dice Que serán castigados Con penas de 3 a 10 años De prisión Los que violaren Las normas Constitucionales Éticas y legales Sobre uso De los medios De comunicación Impresos Electrónicos Y por ahí sigue Esto nos lleva A algo que no había notado Y que debía notarlo Al inicio Y es el problema Del régimen De consecuencias En este país Hay dos asuntos Terribles Cuando hablamos De la estructura Normativa De que yo estoy hablando Bueno De la aplicabilidad O no De esa ley Porque aquí las leyes Van por un lado Y las decisiones Van por otro No pero que la ley Dice eso Espérate Maquinini Vete al paso Punto uno Y el punto dos El régimen De consecuencias Ok Para todo esto Que va a ocurrir Si se comete Este error Va de verdad De verdad La junta central Electoral Aplicarle la ley Lo que dice La ley electoral Porque en la anterior En la 127597 Se hablaba De que había que presentar El informe financiero Y pasaban Años Con ese Y no pasaba nada Entonces aquí Vamos a ver Si esta vez Las leyes Se cumplen Y dentro de ese cumplimiento Se le da paso A lo nodal A lo fundamental Que es el bendito Régimen de consecuencias Que la no aplicación De un régimen Está acabando Con este país Institucionalmente Es importante anotar Que ahorita Tú citabas Gran cantidad De puntos Porque Y digo gran cantidad Porque es muchísimo Hablar de siete Que tú decías Mira eso es un viejo anhelo Este otro Ese es un viejo anhelo Porque Si todo eso Se limita A una ley Solo Una nueva ley Y hay que resumir Que aquí leyes Tenemos todas Todas las que pudimos imaginar Y las pocas Que faltaban Miren las aquí ya Ley electoral Y ley de partidos políticos Entonces esto no es una conquista A menos que efectivamente Se comience a aplicar En el marco De un sistema político Electoral Y lo que llama la atención Es que miren como nosotros Justamente hemos comenzado Y no quisiera uno ser pesimista Con el pie izquierdo Hablando de una junta central electoral Que es la máxima llamada A fijar los patrones Ahora de nuevo comportamiento Diciendo que Que puede aportar Lo que dice la ley Que no debe aportar Así que Yo creo que el llamado Es a que nosotros Ahora podamos observar Todos los días Cómo se comporta la realidad Versus esa ley Porque si no Repito Entonces esto no es la conquista Que nos están vendiendo Bueno No sé si hay algo por ahí Que no sea de la junta Porque yo lo que tengo es Que venció el plazo el sábado Para la entrega de documentación Para reconocimiento de partidos Agrupaciones y movimientos Y se inscribieron Siete partidos Y 24 movimientos ¿Qué son los movimientos? Aquí lo aclaramos una vez Por eso se llama Ley de partidos Agrupaciones y movimientos Los partidos Pueden Tener candidaturas A nivel nacional Las agrupaciones A nivel local Puede ser el provincial O municipal Y los movimientos Solo a nivel municipal Y de los distritos municipales A mí me satisfizo mucho De esos 24 movimientos Que hay muchos locales De San Pedro De San Francisco De mucha parte del país Y eso puede ser Que un incentivo A que participe La comunidad Pero me llama también Poderosamente La atención Que podamos nosotros Agregarle a la domina Siete partidos más La Junta tiene Hasta cuatro meses Antes de las elecciones De febrero O sea Hasta octubre Para decidir Sobre estas solicitudes Pero me choca algo La pre-campaña Comienza El 7 de julio Y es muy probable Que la mayoría De estos partidos Y de estos movimientos No estén reconocidos Hasta la fecha Porque el proceso Es complejo De validación De documentos De celebración De asamblea Pregunto ¿Podrán entonces Esos partidos Y movimientos En trámite Participar Con todas las de la ley En la pre-campaña? Porque la ley electoral Es específica Que eso es Solo para partidos Agrupaciones Y movimientos Reconocidos Lo dejo como tarea Y gran tarea Que tendrá la Junta Para emburujarse Con estos 31 expedientes Hay otro elemento Importante Con relación Al tema De la De la nueva ley De partidos De la ley de partidos Y la nueva ley electoral Y es que Entran en contradicción En lo relativo A Si los partidos De nuevo reconocimiento Propósito De lo que se comentaba De 31 nuevas organizaciones Que han solicitado Personería jurídica En la Junta Central Electoral Es que la ley electoral Permite la alianza De Los partidos Nuevos Y la ley De partidos La prohíbe Por lo tanto Hay una contradicción Que la Junta Tendrá que enfrentarse Porque seguro Que muchos de esos Partidos nuevos Van a optar Por hacer alianza Y ya vimos el caso De Opción Democrática Que incluso quería hacerlo Desde las primarias Eso es un punto importante Que de seguro Va a generar conflicto Eso que ha dicho Yareci Está muy importante Y el valor de todo eso Es que en la medida En que se acercan Las elecciones El ciudadano común Que no sabe cómo se hace política Y que por ejemplo Tipo lo que vimos recientemente De la Marcha Verde Y qué es lo que hay que hacer Para que yo incide en este país Que no me gusta cómo va Entonces ahí va la gente Y reacciona Y se da cuenta Ah no mentira Yo no puedo Hay que agachar la cabecita Porque dice Dice tal y que no Que no se puede Y es un tema Que desfavorece La inclusión Porque relativamente Es una palabra Que deberíamos comenzar a aprender En esta sociedad La inclusión De nuevos grupos En la participación política Porque eso es Pero jóvenes Jóvenes Y los menos jóvenes Ya está bueno de política Porque no solamente De política Vive el hombre Detenga Detente ahí animal feroz Detente ahí Porque hasta ahora Estamos hablando De cosas que tienen que ver Muy mucho Con la marcha De la democracia dominicana De eso es que estamos hablando Y eso es un aporte A la democracia Esos partidos Que aprueban una ley Tras batidores Que nadie sabe Cuál fue el acuerdo Yo creo que ahí No hay transparencia Ni hay democracia Y por eso he dicho He escrito He hablado De que no merece Que se le dé Un chele De los dineros Del contribuyente Pero lo que estamos Hablando hasta ahora Es de la marcha De la democracia Bien o mal Ese ha sido el tema Pero de la democracia Dominicana Entonces Hablemos de la democracia Con mayúscula Y subrayada De la democracia En el continente Hay una frase Maldita No hay otra expresión El señor El inefable Donald Trump Presidente de los Estados Unidos Entre muchas cosas Dijo una frase Ayer en Miami Que es bueno destacar Porque Tiene muchas lecturas ¿No? Cito Buscamos una transición pacífica Hablando de Venezuela Pero todas las opciones Siguen sobre la mesa Ustedes están escuchando Lo que Es decir Que si En América Latina A partir de ahora Democráticamente Un partido De centro izquierda Va al proceso electoral Y gana las elecciones Es decir Movimiento Que se llaman Siglo 21 Los Estados Unidos Van a hacer Todo lo posible Por tumbar El gobierno Por tumbarlo Por dar Un golpe De estado Entonces Si a las fuerzas Democráticas De centro Centro izquierda Que no son súbditos De los norteamericanos Y tienen contradicciones Con los norteamericanos Tu desde ya Le dices Participa en el proceso electoral Ahora Si ganas Te parto en dos Yo el imperialismo Yankee Hay que recordar Que todo lo que está pasando En Venezuela De 25 elecciones El chavismo Ganó 23 Una cosa es Las irregularidades De las elecciones pasadas Y habría que ver Si esas irregularidades Pues Cambian El sentido Final El resultado Final Pero esa es otra discusión Lo que yo quiero traer aquí Es esta declaración Pública Porque la CIA Hace su trabajo Y aquí todo el mundo Recuerda El nefasto Kissinger Y el trabajo que hizo la CIA Para derrocar Al primer Al primer gobierno Socialista Que apostó A la lucha democrática A la lucha electoral Y como no era súbdito De los norteamericanos Lo tumbaron Y por ahí siguen Pero señores Este Pero el gobierno De los Estados Unidos Su socio más amado Es China Arabia Saudí E Israel Espérate O sea Tú eres socio De China Tu querido Hermano Incluso Parte de la Estabilidad De la economía Norteamericana Depende de las inversiones Chinas Para no hablar De Arabia Saudí Pero señores Miren Rafael Leonidas Trujillo Molina Y su dictadura Era un niño De seno Al lado de La monarquía Absolutista Saudí Pero los Estados Unidos Apoyan esto Y ahora por ejemplo Lo que decíamos ayer Hay que llevar ayuda humanitaria La ayuda humanitaria Es el primer paso De una intervención militar Pero señores Pero aquí hay un El país más pobre de América Se está muriendo de hambre Ingobernable Ahí no hay gobierno Incluso el gobierno Que hay ahí Esa misma OEA Eh Preocupada por la democracia Fue la que le dio visto bueno Al triunfo Del señor Moins Que ganó Pero Creo que fue el 15% Que votó el 15% Un absurdo Que lo podemos explicar En otro momento Entonces yo lo que quiero es Dejar establecido aquí El peligro que es Para la vida democrática Si el destino de las urnas Si no favorecen Al departamento de estado Es romperlas Es decir Yo voy en la lucha electoral Pero si mañana El PLD lo hace mal El PRM lo hace mal Y Juan Ubiérez Tiene la fuerza revolucionaria El diablo y su hermano Van a un proceso electoral Electoral Y voto a voto El pueblo dominicano Le da el triunfo Eso significa Que usted va a venir De otro país A dar un golpe de estado Entonces es bueno Que se deje esto claro Porque Dice el pueblo dominicano Que el que no se puede Apiar Se jondea O sea Si tú a mí no me das Salidas democráticas ¿Qué camino tú me estás Dejando? Por eso a veces Cuando hay luchas Violentas Que uno personalmente No comparte Y critica Hay que ir A la historia De qué polvos Vienen estos lodos Porque los norteamericanos No saben jugar A la democracia Si esa democracia No le favorece Y el destino De las urnas Si favorecen A un partido A una ideología Que no es compartida No es súbdita De los norteamericanos Ha sido tradicionalmente Sencillamente Romperlas Porque estamos En un proceso De judicialización De la política Y lograr en los tribunales Y en las asambleas Nacionales De los países Lo que no se logra En las urnas Y eso es Sumamente peligroso Para la paz Del continente Porque nosotros No estamos aislados Y en el caso de Venezuela Tampoco está Sola en el mundo Ahí está Irán Ahí está Rusia Ahí está China Y hay otros países Y nada Nada es más importante Que la bendita paz Lo dejo de ese tamaño Señores Para terminar este bloque Vamos a Saludar nuevamente A presentarles a ustedes A Yanessi Espinal Estuvo con nosotros En la primera parte De los comentarios Yanessi es parte Del equipo multimedia De CDN Porque ya es El rostro no visto Del periódico El Caribe En la parte política Yanessi Muchísimas gracias Por estar con nosotros La verana Y que sepan Más a menudo Sí, sí, sí Que nos va a acompañar Frecuentemente Porque hay que sacarle Provecho a la niña Así es Señores Y hoy hemos dedicado Mucho tiempo Al tema de la ley electoral Porque sin duda La democracia se construye A veces dándose muchos cabezazos Yo no aporto En esto El criterio De que ha sido Una gran ganancia Porque es una ley No inclusiva Se supone que la política En estos momentos Busca que seamos Sociedades inclusivas No la veo así Ustedes ya lo han explicado Más que claro Pero señores Claro está también De que Aduanas en los últimos días Se ha visto muy en la boca El pueblo Y qué pena Porque uno nada más Habla de aduanas Cuando hay líos Bueno, vamos a darle La oportunidad Al señor director general De aduanas A que nos explique Cómo está aduanas Qué ha pasado En aduanas En su administración Cuáles son los principales Problemas Los proyectos Y por supuesto No se va a salvar De que le preguntemos Sobre el arancel A los celulares Así es Enrique Ramírez Paníagua Director de aduanas En el próximo bloque Está con nosotros Así que no se mueva Porque seguro Que a usted le toca Un pedazo de esta torta En Enfoque Matinal Continuamos Continuamos En Enfoque Matinal Y damos La bienvenida A una entrevista Muy oportuna Y que uno agradece Mucho Porque Detrás de la dirección General de aduanas Están las recaudaciones Y están una serie Están una serie De temas Que qué bueno Que nos ha permitido El director Compartir Y que va a socializar Con nosotros El señor director Enrique Ramírez Pan y agua Está por aquí Bienvenido Gracias Pablo Gracias Nelson Bien Vamos Arranque usted Vamos a entrar En materia Y vamos con las recaudaciones El año pasado Le fue muy bien A aduanas Según veo los numeritos 18.8% Por encima del 17% Algo que no se veía En 8 años Pero en el presupuesto De este año Está contemplado Una cifra similar Un porcentaje similar Bueno 18.2% Un chin Un chin menos Un chin menos Eso Esa media La establece Aduana ¿Cómo? Bueno El objetivo Recadatorio Lo establece El equipo fiscal Cuando se reúne Para fines de estructurar El presupuesto Obviamente En aduanas Hemos venido trabajando Un plan estratégico Desde el año 2017 Hasta el 2020 Es el objetivo Y había un planteamiento De ir incrementando Y cerrando brechas Que se habían identificado Que eran las que Nos iban a permitir Alcanzar esos objetivos Ok Ya el año pasado Como bien dice Fue 18.89% Para ser exactos Con relación al año anterior Logramos ese incremento Porque empezamos a cosechar De las medidas Que se tomaron En el 17% Para ir cerrando Esas brechas Una cosa interesante Ya Enrique Ramírez Paniagua Tiene Bueno Dos años Casi dos años y medio Por ahí En el cargo Nos gustaría saber ¿Qué ha cambiado En esta gestión? ¿Qué puede mostrar Esta administración En aduanas? En la aduana Antes Y después Ya yo sé Que está el guararé Maravilloso Del aumento De las recaudaciones Cosa que Aplausos Pero hablemos De otras Acciones Que se hayan tomado Excelente pregunta Porque nos da La oportunidad De poder Expresar un poco El trabajo real Que se ha estado Haciendo en aduana Solamente las personas Ven Recaudaciones Cuando El rol De una aduana No es solo Recaudar La aduana Tiene un rol Que va mucho Más allá De ese Y de hecho En el plan Estratégico Que mencionaba Anteriormente El recaudar No es el objetivo Principal Hay otros objetivos Que son Cumplir Con el rol Que le corresponde A la aduana De ser el custodio De los tratados De los acuerdos Internacionales Comerciales De velar Porque no ingrese Al país De manera irregular Ningún tipo De mercancía De asegurar Las fronteras Y entiéndase Como frontera Todo lo que son Puertos Aeropuertos Y que tiene Contacto Con el exterior ¿Y qué se ha hecho En ese sentido? Entonces ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede mostrar? Hemos invertido Recursos importantes En tecnología Hemos mejorado Los sistemas De aduana Hemos dotado Al personal De equipamiento De entrenamiento Hemos logrado Incorporar Figuras De aduanas Modernas En términos De facilitación Hoy en día Retiraron La ventana única ¿Cómo está eso? Ventanilla única De comercio exterior ¿Cómo está eso? Muy bien Ya En este momento Hay 35 Entidades Del Estado Incorporadas A la ventanilla única De manera formal Y seguimos Agregando servicios Más de 100 servicios Se están dando A través de la ventanilla única Consiste que En el pasado Un importador O un exportador Tenía que ir A varios sitios A buscar un permiso En este caso Entra esa ventanilla Y desde ahí Todas las entidades Que participamos Está funcionando Eso está funcionando Busquemos los testimonios De los usuarios Servicios Servicios que te tomaban 72 horas Hasta más Ahora se toman 5 o 6 horas Y está resuelto De manera que Sí está funcionando Y eso es parte Del rol Que se le Se le delegó A la aduana En el momento En que se firmó El acuerdo Del libre comercio El derecafta La aduana Era la responsable De tener una ventanilla Única de comercio Exterior En funcionamiento ¿Qué más hemos hecho? Preguntaba Por ejemplo Se ha extendido El horario De despacho En las aduanas Hasta las 10 de la noche De manera que Las mercaderías Pueden ingresar Para exportación Y de ahí Montarse en una nave Y salir a su destino O ingresar De la misma manera Con aumento Con aumento salarial Para el personal Eso iba a decir Bueno Yo leí eso A la reunión Del consejo De competitividad Y yo dije Oh pero Va a haber ahí Una 6 horas Más de trabajo ¿Cómo se ha implementado eso? Se han estructurado turnos De manera que Con el mismo Cantidad de personas Sí Las personas no van Desde por la mañana Hasta las 10 de la noche Entonces hay personas Que entran a una hora Y cumplen su turno De manera regular Sencillamente alternándose El día en que le corresponde ¿Y ha sido una medida útil? Ha sido muy útil Y de hecho El hecho de que Se declarara el año pasado Como de fomento De las exportaciones Nos obligó A replantear Medidas que De alguna manera Obstaculizaban El proceso De los exportadores Y esta era una de ellas Que su mercancía llegaba Después de las 6 de la tarde De almuelles Y no podía ingresar Para ser tratada Y muchas veces Hasta se quedaban Y no podían ser montadas En el barco Que iban al destino Del mercado exterior Hay un tema Que está Número uno En la agenda Temática Institucional del país Y es este asunto Del gravamen A 5 Hubo protestas Al 8 ¿En qué estamos? Tómese su tiempo Director Sí, pero sería bueno También Que explicase A qué se debió El traspié De 17 A 5 Bueno Es muy fácil Juzgar el juego De las gradas Nelson En el sentido De que La ley establece Como bien dice Pablo Un 20% De gravamen Para los equipos Celulares móviles Esa es la ley 146.00 La cual aprobó Y puso ese gravamen A los artículos Celulares móviles Resulta que Eso estuvo Desde el año 2000 Hasta el año 2005 En el 2005 Producto de la crisis Que vivía el país En ese momento El gobierno de turno Y el director de turno Decidieron Hacer un ajuste Administrativo De que en lugar Del 20% Se le cobrara Un 3% Esto como parte De una estrategia De mejorar La comunicación De facilitar El acceso A telefonía Y demás Eso estuvo vigente Desde el año 2005 Hasta El año 2019 Hablando de 15 años 15 años Entonces se le cobraba El 3% Ahora la ley No se modificó En ningún momento La ley establece Un 20% A pesar del control Del congreso Que tiene el PLD Que hubiese sido muy fácil Poner la ley Como ellos Como el gobierno quería Pero el PLD Es así Continúe Bueno Pablo La realidad es que Se estaba cobrando El 3% Empezamos a revisar La realidad de hoy No es la realidad Del año 2005 En términos de situación Social Ni la importancia Ni la importancia Ni la importancia De un celular Que nuestra vida Gira en torno Al aparatito este Correcto Entonces que Bueno Tenemos que hacer ajustes Y tenemos que incrementar Las recaudaciones Una de las oportunidades Que teníamos Era bueno Vamos a ver Donde están Estas medidas administrativas Que son varias Donde podemos hacer ajustes Para incrementar Las recaudaciones En áreas Que no afecten De manera sensible Hoy en día Cualquier individuo Tiene No uno Dos celulares Y el promedio De los celulares El uso del celular Es mucho más común Y las importaciones son El sacrificio fiscal Que tuvo el Estado Producto de esa medida Nelson En los últimos dos años Anda rondando Los 3 mil millones de pesos De cobrar el 3 En lugar de cobrar El 17 2 mil 850 millones Y si lo llevamos A los 14 años Hay unos chelitos No, habría que hacer Un ejercicio Cero mata cero Tres que llevaba 16 Habría que hacer 18 mil millones de pesos Para no discutir por chelitos Habría que hacer Un ejercicio más detallado Pero entonces ¿Por qué ¿Por qué damos Reconsideramos la medida? Bueno Obviamente De un 3 A un 20 Es un aumento sustancial El gobierno tiene La estrategia De la República Digital Nos sentamos Con Indotel Nos sentamos Con las principales Empresas telefónicas Y se decidió Ver qué está pasando En la región En la región En toda Latinoamérica Que son los países Similes a nosotros El promedio Anda en el orden Del 8 El 10% Y se ha Acordó De que como Fue una medida Administrativa Vamos a hacer El ajuste A un 8% En lugar De un 20% Correcto Tu presencia Aquí es oportuna Como dijo Pablo Hay una confusión Con el asunto De los medicamentos Y de las vitaminas Y la aplicación Del ITEBI Inicialmente Inicialmente Se habló Conjuntamente Con la medida Esta De la importación Del impuesto A la importación De móviles De que se le había Grabado A los medicamentos Y a las vitaminas Entonces Aduana dijo Que no Que eso es una Campaña malintencionada Y después En la aclaración Se quedó Eso sin ITEBI ¿Qué es lo que ha sucedido? No, fíjate Sí Es correcto Y es la misma ley Que establece Que los medicamentos Están exentos Del ITEBI No así Los suplementos Vitamínicos No están exentos Quizá ya estaba aplicando Por lo difícil Que resulta Las fronteras Entre un suplemento Y un medicamento No se había estado cobrando Decidimos Suspender La medida Sentarnos Con los equipos técnicos Traer Técnicos especializados En temas Médicos Y de De aduanas Para ver la forma Como vamos a establecer Las fronteras Entre una cosa Y otra Pero es correcto La misma ley 146.00 No exentúa Del ITEBI A los suplementos Vitamínicos Y volvemos Al mismo Repetido error Que afecta La institucionalidad Porque ahí Lo que había que hacer Era aplicar Si la ley dice Que los suplementos Están Entonces había que Aplicarlos Pero es parte De las cosas Que ocurren aquí En la política A veces aquí Lo urgente Supera Lo fundamental Pero así van las cosas Hay otro tema Que preocupa El asunto Del contrabando Aquí hay contrabando De casi todo Y pienso No es una insinuación Etílica Pero pienso ahora En lo del alcohol Los cigarrillos El caso De De la aduana En Haití En la frontera Hablemos Hablemos De contrabando En sentido general ¿Qué se está haciendo? ¿Qué tiene que ver Aduanas Con el caso Tremols Y si hay Más aduanas En la frontera Porque sé que está La de Dajabón Hablemos De contrabando Por favor Bien Esa es la lucha Diaria De todas las aduanas Del mundo No solo De la aduana Dominicana La realidad Es que En estos 30 meses Hemos tenido Avances significativos En la lucha Contra los ilícitos En términos generales El caso específico De los cigarrillos Llevamos cerca De 300 millones De unidades De cigarrillos Incautadas Y destruidas Solamente El año pasado Fueron cerca De 100 millones De unidades De cigarrillos 85 Para ser exacto En alcohol También Cantidades importantes De bebidas alcohólicas Han sido ¿Y las penas? ¿Conlleva sometimiento? ¿Hay gente condenada Por esa vagabundería? Sí Ahí tenemos un caso Importante En el caso De los cigarrillos Y en el caso De las bebidas alcohólicas Pues se destruyen No se subastan Igual que los cigarrillos Porque son productos Que no sabemos el origen Y no tenemos certeza De su genuino ¿Pero qué hace aduana Si me agarra a mí Un contrabando De whisky Yo vengo en mi camión Y le digo Ey usted no tiene eso ¿Qué me pasa? Maquinini Maquinini S.A. Bueno Si Maquinini S.A. Es el responsable Evidentemente vamos a ir tras él Y lo vamos a someter a la justicia Ahora ¿Qué pasa? Ok Las figuras que trafican Este tipo de mercancía Montan compañías de carpeta Que cuando tú vas a buscar No hay nadie detrás Justamente por eso Viene la importancia De la nueva ley De ilícitos Que se acaba de aprobar Recientemente Y que esperamos Sea promulgada Como lo será Próximamente Por el Poder Ejecutivo Que nos va a dar Garras suficientes Para nosotros poder ya Ir tras los verdaderos responsables Que hoy en día Con una ley obsoleta Como la de aduana La 3489 Se escudan Detrás de estas empresas Fantasmas O de carpetas Que no nos permiten Llegar a los verdaderos responsables Ahora El tema ilícito Hemos logrado avances importantes Por la incorporación de tecnología El soporte a nivel de comunicación Con los actores Ha habido una disminución Significativamente La República Dominicana Es un ejemplo a nivel regional De aduanas Y las otras aduanas Ahora El tema de la frontera Es difícil De hecho es una de las fronteras Más difíciles Que existen Es la frontera nuestra La dominico haitiana Hay cuatro puntos formales De aduanas Los cuales operan Mencionaste de jabón Que quizás la que está En mejores condiciones operativas Porque tienen una edificación Que fue donada por Un organismo internacional Y que funciona de manera más Efectiva En este momento Estamos concluyendo Los trabajos Conjuntamente con El Ministerio de Defensa En Elías Piña Que es el segundo punto De mayor tráfico comercial Con Haití Y posteriormente Iremos entonces A Jimení Que es el otro lugar Y Pedernal Tiene unas instalaciones Que son adecuadas Pero una inquietud Enrique A propósito del contrabando Por la frontera Existe una fuerza De tarea conjunta Interagencial Ahí está La guardia Está migración Esta aduana Salud pública Y mil firmas Hay número Hay número de cómo Está funcionando Porque se da Se da el cruce De esa mercancía Estamos muy muy bien Valorados Nuestra entidad tributaria Que es el DGE ¿Cómo está valorada En América Latina? Porque yo sé que DGE y talante Alante Alante Pero la dirección De aduanas ¿Cómo está valorada A nivel latinoamericano? Más o menos La aduana dominicana Ha venido En un proceso De posicionamiento Regional Por los avances Que se han logrado De hecho La aduana dominicana Es la que representa A las aduanas De toda América En la organización Mundial de aduanas En la OMA O sea La vicepresidencia De América Que es una De las seis Vicepresidencias Globales que hay La ostenta La República Dominicana Lo cual es un reconocimiento A la labor Del trabajo De técnicos Acabados Aduaneros Que tienen Muchos años Trabajando A favor De una mejor aduana Definitivamente El posicionamiento Nuestro en la región En contra de los ilícitos En contra de la preparación Hay técnicos Dominicanos Muy acabados Que tienen Posiciones importantes A nivel Regional Y que encabezan Comités Como el de Sistema Armonizado Que es el que decide El tema De los códigos arancelarios Que se van a utilizar En los productos Y demás La parte de La fiscalización La parte de Operador económico Autorizado Donde son técnicos Dominicanos Los que lideran Estos comités Lo cual evidentemente Evidencia que la aduana Dominicana Está muy bien Posicionada En términos regionales ¿Y el modelo dominicano ¿Ha sido utilizado O consultado Por otros países? Sí Sí Hay países En la región Y de hecho Parte del éxito De la lucha Contra el ilícito Es la buena comunicación Con las aduanas Porque yo puedo Controlar las aduanas De un punto Pero si no tenemos Comunicación con las aduanas De donde vienen Esos productos O donde van Los productos nuestros Evidentemente Tenemos una debilidad Porque no se puede Deja echar a Guarare De Magín ¿No? O sea Aduanas Tiene que ir Por ahí Porque Magín Aquello de Juan Hernández Fue una cosa Maravillosa Entonces por eso Preguntaba Pero no me deje Las subvaluaciones Que creo que son Muy importantes Por favor Sí Pero debo aclarar antes Pablo Que hay una colaboración Y una comunicación Muy estrecha De trabajo en equipo Entre DGI y DGA Sí, no, claro Definitivamente Hay un propósito común No importa si el dinero Entre en DGA O entre en DGI Es que ingresa al Estado A propósito de eso En aquella reunión Del Consejo de Competitividad Que se aprobó Lo de la extensión Del horario Sí Una de las conclusiones Fue implementar Siete acciones Y dice que estarían listas En abril No la memorizo Las siete Pero que involucra A Duana La DGI Y Hacienda Se ha estado trabajando eso Principalmente En la parte De simplificación De trámites Sí, definitivamente El Consejo de Competitividad Ha estado muy activo Trabajando en todo esto En la coordinación Y todos los implicados En este proceso Estamos en mesas de trabajo Distintas Haciendo lo posible Para que en la brevedad Se logren implementar Estas medidas Correcto El asunto de elevación Volviendo un poquito atrás La tecnificación De aduana Porque el gobierno Dice que está muy empeñado En no establecer Nuevos gravámenes Y se van a gloria De que aumentan Las recaudaciones Con los mismos Los mismos gravámenes Que están ahí A nivel técnico Aunque al principio Hablabas algo de eso ¿Se ha avanzado tanto Como para prescindir De nuevos impuestos? Bueno Entendemos que La coyuntura No es para irse A un proceso De un pacto fiscal O de una reforma Que algunos técnicos Opinan que es necesario Otras entienden Que debemos primero Optimizar lo que tenemos Y controlar lo que tenemos Para luego entonces Definir cuál es la realidad De lo que debemos hacer Hemos logrado avanzar En el caso de aduanas Donde el país Siendo asignatario De acuerdos internacionales Y de pactos comerciales Lo que va es En un proceso de desmonte Y desgrabación Se supone que debería ir reduciendo De hecho las aduanas En muchos países Cada vez recaudan menos El mayor recaudador Es la dirección de impuestos Sin embargo Ambas agencias En este caso Hemos ido incrementando Por cerrar esas brechas De escapes que existían Preguntaba por la subvaluación La subvaluación Es uno de los Principales objetivos En este año Justamente dentro Del plan estratégico 17-2020 Hemos logrado mejorar Las bases de datos De información De los sistemas de aduana La hemos cerrado Para controlarla De una manera más efectiva De manera que los artículos Que entren al país Entren con la clasificación Que corresponden Y con el pago Del impuesto que corresponde No queremos que nadie Pague más Pero que pague lo que corresponde Pero eso incluye A los vehículos Porque hay muchas quejas El otro día Se estaban quejando De los aranceles ¿Cómo está eso? Lo de traer un vehículo ¿Eso se ha mejorado? Sí Hay mejoría De hecho El volumen de importación De vehículos El año pasado Aumentó O sea Entraron más vehículos Que el año anterior Pero se ha agilizado Nuevos y usados De los dos Pero se ha agilizado Obviamente se ha agilizado Ahora tenemos más control Porque había situaciones Que de los ilícitos Que mencionaba De que habían desaprehensivos Que se daban a la tarea De traer vehículos Que eran salvamentos Que habían sido destruidos En accidentes En los Estados Unidos Lo traían a República Dominicana Y lo vendían Como vehículos Que no habían tenido Ninguna situación Eso está prohibido Por ley Y no lo podemos permitir Bueno Siguiendo con la tecnificación El multimodal cauceo Es lo que corresponde A aduana La entrada y la salida De furgones Ahí siempre aparece En un furgón Un marco La gente dice Si agarraron un marco Pasaron cinco marcos Pero eso no le importa Esa es la estadística Está lo suficientemente Capacitada Técnicamente A aduana En el multimodal cauceo Porque acuérdate Que una vez Se discutió De Rayo X Que está técnicamente Capacitada Para garantizar Lo que entra Y sale Por ahí Si definitivamente Háblenos de eso A ver El multimodal cauceo Es la terminal Que tiene el mayor volumen De tráfico De comercio Marítimo En la República Dominicana Cerca del 50% De lo que entra O sale En la República Dominicana Es por esa terminal Y de hecho A aduana Tiene personal técnico Muy capaz Y equipamiento Para regular Y manejar Dentro de lo que corresponde Esa terminal Y garantizar De que lo que entre O salga Cumpla con los Lo último La famosa ruta De la seda De China Daniel lo dijo Ya en China Estamos incapacitados De ser el punto geográfico ¿Está realmente El país A nivel de puertos Y muelles Capacitados Para una avalancha China? Más que eso Diría yo Nelson El presidente Medina Promulgó un decreto En el 2015 Donde Ya regulaba Lo que es Los operadores Y los centros logísticos Eso es un rol Que le ha tocado A aduana Empujar Y ya que mencionas A Caucedo Está Caucedo Está Jaina Que son los principales puertos De nuestro país Donde ingresa El ochenta y tanto por ciento Del comercio exterior ¿Y Manzanillo Que duerme? Manzanillo no tiene La importancia De estos dos puertos Porque no tiene Un tráfico Ni un cruce de líneas No, pero estamos hablando De cara al futuro De cara al futuro Obviamente Podrá tenerlo Porque tenemos personal En Manzanillo Y operamos en Manzanillo También Pero a nivel logístico Y de oportunidad Para China O para cualquier otro país Por el posicionamiento Geográfico De República Dominicana Tenemos un enorme potencial Y la capacidad técnica Para que podamos aprovechar La ventaja logística De nosotros Un paréntesis Un amigo televidente Quiere saber Cómo está esto De la importación De la Juca ¿Qué usted le puede decir? Bueno, la Juca Vemos con agrado Que se ha Promulgado la ley Para prohibir El uso Ha sido una lucha De aduanas Desde que llegamos A la aduana Justamente regular Porque se centraba El tabaco De manera irregular Era parte De los artículos Que entraban De contrabando Entonces entraban Los dispositivos Donde se usaba El tabaco Pero el tabaco No se veía Por donde entraba Entonces Era de las cosas Que evidentemente Hemos luchado Contra ella Y nos alegra Que ya se prohíba De manera definitiva Para que no puedan Ingresar Ahí no hay vuelta El tema ético En estos 30 meses Nos ha obligado Nos ha obligado La dirección de Enrique Ramírez Un componente importante Tantos millones Tantos millones más Que el año 2017 Vamos a poder Alcanzar La meta Cerrando estas brechas Que así sea Muchísimas gracias Gracias a ustedes Don Enrique Ramírez Y Paniagua El director general De aduanas Nos ha acompañado Muchísimas gracias Sigue Enfoque Matinal Gracias por continuar Con nosotros En Enfoque Matinal ¿Cuáles son las noticias Para hoy? Rojas, amarillas O la verde En el semáforo Del día de inmediato Les decimos ¿Y cuál es la roja? Señores Ligereza para matar Definitivamente La ley no es temida Y hoy una familia Se levanta Con el padre de la casa En medio de un ataúd La muerte violenta En la sociedad Que sea Cuando se cualquiriza Es un evento frustrante Que empobrece La visión de convivencia De legalidad Y de desarrollo Como respuesta Nos hacemos más violentos Tratando de resolver Por nosotros mismos Eso que el Estado Está permitiendo Lleguen a la calidad De guerra perdida Porque no interviene De manera contundente Con mensajes de choque Para la intolerancia Y la delincuencia La muerte del motoconchista Melvin Quiroz Almonte Que estaba discutiendo Con el chofer De Caribe Tours Jorge Félix Castillo Sobre quién debía pasar primero Para que luego El conductor del autobús Le disparara a la cabeza Es un mensaje rojo Para esta sociedad ¿Qué hace que una sociedad Gradualmente asuma la intolerancia? La sociedad asuma la intolerancia Como un medio de respuesta intuitivo O sea Que te sale porque sí Eso no tiene otra respuesta Que cuando la ley No es temida En una sociedad En la que la ley No es temida El caos es familiar Y hablando de familiar Las matemáticas sociales Nos dicen Que tenemos Cientos y cientos De muertos Por esta misma razón En el primer trimestre Del año pasado Hablamos de más De 600 muertos De manera violenta Así así Han sido lloradas Por sus familias Cientos de personas No se pudieron despedir No completaron Sus proyectos de vida Gente buena O menos buena A la que había Simplemente que respetarle La vida Ligereza para matar Entre el sicariato La criminalidad Per se Y la intolerancia De gente Que sale a la calle Con la mente enferma Nos están haciendo vivir Con miedo Pero no a la ley Como debería ser Sino a estos trastornados Que intimidan Nuestra sociedad Y cuál es la amarilla Para este día El presidente Ha promulgado La ley orgánica Del régimen electoral Leyes tenemos Lo que falta Es que lo haga cumplir Que lo hagan cumplir Todas las instancias Nunca olvidaré El consejo Cuidado Que lo que haces Con la derecha No lo destruyas Con la izquierda Y lo digo Porque ha sido Una conquista Ponerse de acuerdo Para la ley electoral Pero si como instrumento No será respetado No representa Ningún avance Para el orden Político electoral Que hace falta En la casa A solo horas Podría mencionar Tres aspectos Que de manera Destafiante Ya comienzan A ser burlados Primero El financiamiento De las primarias Una discusión Todavía abierta Que fue enfocada Con vocación A la violación De la ley Desde el principio Segundo El uso De los programas Sociales del gobierno En un plano electoral Y en un año Pre electoral No han cesado Anuncios De extensión masiva De ayudas sociales Y tercero Estrangula La participación De la mujer En la política La conquista En un marco legal Inclusivo O sea Participación De todos los sectores De la vida nacional En un marco Constitucional Protegido Y que permita A los ciudadanos Incidir en el desarrollo De su país Esta ley No pinta eso Por el contrario Junto a la de partidos Limita la participación De la mujer Repito Condiciona de manera Absurda Las minorías Y ahora pone A chocar Los plazos En el calendario electoral Reaprender no es fácil Señores Vamos a observar Cómo se puede Sobrellevar Todo lo nuevo En el camino De un año A velocidad De política Y ahora ¿Cuál es la verde Para este día? No obstante Este miércoles Se firma En el Palacio Nacional O sea Mañana Así se ha anunciado El pacto eléctrico Con la ley de partidos Y la electoral Hubo que hacer Un viacrucis Para verlas llegar Estamos hablando De que las negociaciones Señores Llevan tres años Pese a las críticas Que pueda merecer El proceso Y lo que predomina Luego de estas discusiones Con tantos intereses De por medio O sea Que al fin No son legislaciones Perfectas Es una gran noticia Porque no hay desarrollo A estas alturas Sin un sistema De energía Accesible Y sostenible Así que hoy La ponemos en verde En nuestro semáforo La pregunta Que repetirían ustedes Si tuviesen una línea abierta Es ¿En qué eso le cambia la vida A un dominicano cualquiera? Lo podemos resumir En que favorece La dinámica de producción Porque empuja La economía De chiquitos y grandes Y por supuesto Mejora la calidad De vida De la gente Hace décadas Que los dominicanos Soñamos con un servicio Energético Que nos desmonte La frustración De años Con energía Poco confiable Deficiente Y cara Para agregar También una gran carga Fiscal Para el gobierno Mediante subsidios Luego de las discusiones El texto inicial Ha sido adaptado Ahora esperamos Conocer el acuerdo Definitivo Con la expectativa De que represente Los mejores intereses Del país Un acuerdo Equilibrado Así estamos A nivel de semáforo Para hoy Continúe con Enfoque matinal Gracias por continuar Con nosotros Pintan los macronúmeros Agárrese el bolsillo Que si usted lo tiene vacío Tampoco se asombre De eso podremos hablar después Pero ahora vamos a hablar De movilidad Esa movilidad urbana Que deriva En un problema En el día a día Cuando todavía no está resuelta El proceso que vivimos Y para eso Y para eso hemos invitado Hemos invitado a una persona Que más calidades No podría tener Es el ingeniero Robert Agosta Nos lo hemos robado Desde Argentina Ex decano De la facultad De ingeniería De la universidad Enfócame al ingeniero Ya basta para mí También es Decía ex decano De la universidad Católica De Argentina Lo que sería El homólogo De la universidad Católica Madre y maestra En República Dominicana Querido Robert Gracias por estar con nosotros Buenos días Buenos días ¿Qué tal República Dominicana? Cuando de repente Un hombre que está acostumbrado A estudiar la movilidad A nivel de ingeniería Llega a esta capital ¿Qué ve? ¿Qué lee? Bueno Es un poco lo que vos decías República Dominicana Es un fenómeno Notable En el sentido De que hace 30 años Que crece Al 6 y pico por ciento Anual Acumulativo Esto no es frecuente En los países Y Esta consistencia No es frecuente Ahora esto tiene Una parte Digamos Esto tiene muchísimas Cosas buenas Y algunas Complicadas Como por ejemplo Lo que ustedes ven acá Todos los días Lo que he visto yo Cuando vine para acá hoy Que es la congestión Extraordinaria de tránsito La congestión Es un fenómeno Que se debe Por un lado Al crecimiento Del parque automotor Es decir Todos los países Cuando crecen Cuando aumentan Su nivel Su poder adquisitivo Aumentan La cantidad de vehículos Y el uso De los vehículos ¿No es cierto? Y Debe ser Digamos Siendo un problema Debe ser resuelto O debe ser atacado Ese es un poco El panorama Que uno ve Particularmente En Santo Domingo A pesar de que Santo Domingo Hizo inversiones Muy interesantes Y muy importantes Por ejemplo En el metro Que es un sistema Bueno Realmente modelo ¿No? El metro de Santo Domingo Es realmente un sistema modelo En el sentido De que Digamos Está construido Con criterios Técnicos De muy buen nivel ¿No? Bueno Ese es un poco El panorama Que uno ve En básicamente Santo Domingo El ingeniero Agosta Para que ustedes entiendan Es presidente De la empresa ACID ACIA Que es una empresa De asesoría De ingeniería Y en este proceso Ha visto crecer Muchas capitales Ha visto crecer Muchas ciudades Y pueden entonces Hacer juicios Muy críticos Cuando nosotros Vemos esta capital A veces cuestionamos De si El crecimiento Va Justamente De manera Orientada Correctamente Al ciudadano Cuando hablamos De crecimiento Estamos hablando De la movilidad Tanto de los vehículos Como de la gente La movilidad Del transporte Inclusive aéreo Toda esa interpretación Junta ¿Qué tan frustrante Puede ser Para ser adaptada Para ser inclusiva? Mirá El problema De la congestión Disculpa ¿Y qué tiempo Le puede tomar A una sociedad Encajar Adaptarse Para pasar De ese subdesarrollo A una sociedad Que intenta Ser desarrollada A nivel de la movilidad? Ok El problema De la congestión O el problema De la movilidad Tiene un poco Tres Como tres grandes Avenidas Por donde Resolverlo No tiene una solución Única Sino que tiene Tres grandes Áreas O avenidas Primero El problema urbano El problema De cómo la ciudad Se desarrolla Porque la movilidad Es producto De cómo se desarrolló La ciudad ¿No es cierto? Entonces El primer aspecto Es ese En ese sentido Santo Domingo Ha tenido Una historia De una ciudad De muy baja densidad ¿No es cierto? La baja densidad Es Digamos Es perjudicial Para la movilidad Requiere Mucho más Costo de movilidad En la ciudad Entonces La baja densidad O sea Poca población Tener Poca densidad De población Es decir Que las actividades Están muy dispersas Entonces Eso hace difícil La movilidad Masiva Digamos Entonces El primer aspecto Es ese Generar una ciudad Más vivible Una ciudad Digamos Más eficiente Desde el punto de vista De la estructura urbana El segundo aspecto Es el desarrollo De los sistemas De transporte público De transporte colectivo Como por ejemplo El metro En el caso de Santo Domingo Pero Santo Domingo Tiene muchas cosas Más para hacer Por ejemplo Carriles exclusivos Para ómnibus Un desarrollo Un sistema De ómnibus Más desarrollado Más formal Más eficiente Etcétera Y el tercer aspecto Es sobre el automóvil O sea Sobre las vías De circulación El controlar Por ejemplo El estacionamiento El controlar El funcionamiento Etcétera Entonces son Como tres Tres grandes Áreas En las que deberíamos Actuar Una de más largo plazo Que es La estructura urbana Una de más mediano plazo Que son las inversiones En transporte urbano En transporte masivo Y una de más corto plazo Que es la ingeniería De tránsito Vos me preguntabas Esto cuánto tiempo toma Bueno Lo más fácil Son las inversiones Las inversiones Son un problema De plata Digamos Nada más Es un problema De tener plata De conseguirla Se va a tomar Lo que la sociedad Este dispuesta A invertir Por un lado Pero lo más difícil Es el cambio De los hábitos Digamos ¿No es cierto? Es decir Yo siempre pienso Es más fácil Que un argentino Conduzca bien En Alemania Que que un alemán Conduzca bien En Argentina Porque es un problema Claro Es un problema De reglas De hábitos ¿No es cierto? Entonces Lo más difícil Por supuesto Son los cambios Institucionales Los cambios De comportamiento ¿No es cierto? Toma más tiempo Requieren Una Digamos Una convicción De parte De las autoridades Para ponerlo En funcionamiento Etcétera Que es más difícil Pero digamos Pero todo se puede solucionar Y creo que Dominicana Tiene todo Todo lo que Todo lo que hace falta Y el clima De crecimiento Y de estabilidad Es algo Súper positivo En este sentido ¿No? Y preguntamos Por ejemplo El tema Del transporte público Que aquí Sigue siendo Un gran problema Porque Hay muchas guaguas Dando un servicio Que No es De el gobierno Sino un transporte Colectivo Privado ¿Cómo debería Eso según Su recomendación Evolucionar A otro nivel? Yo Trabajé en Dominicana A principios de los 90 Hace mucho tiempo O sea Chiquitita Este Este No te puedo explicar Lo que era Santo Domingo En esa época O sea Ahora es una maravilla En ese aspecto Respecto de lo que era Hace 30 años atrás Este Ahora ¿Hay mucho por hacer? Sí Hay mucho por hacer Esencialmente Regular Reglamentar Y ordenar El sistema Digamos ¿No es cierto? Ahora esto no es una tarea Yo no estoy diciendo Que esto sea fácil Es mucho más fácil Decirlo que hacerlo Y hay que llevarlo a cabo Con el tiempo Pero yo estoy seguro Que es un Digamos Uno ve que es una sociedad Que tiene que poder Encarar estos cambios Y tiene que poder Y esto Hay que acompañarlo Con medidas Por ejemplo De infraestructura Por ejemplo Carriles exclusivos Para agilizar El transporte público Esto es algo Que ha funcionado Muy bien Ha funcionado Muy bien En Brasil Ha funcionado Muy bien En Colombia Ha funcionado Muy bien En Argentina Ha funcionado Muy bien En muchísimos Países del mundo Que son medidas De inversiones Moderadas Digamos Alcansables Y que mejoran Muchísimo La performance Del sistema Recientemente Hemos visto A las autoridades Que aquí En las siglas Del Intran Representan El dominio De las políticas De movilidad Hay un tema No hay inclusión De sectores Que son minorías Discapacitados Los esfuerzos Son muy pobres Todavía ¿Cómo deberíamos O cuáles son Sus recomendaciones Para hacer una transición Hacia una movilidad Inclusiva De todos los sectores Deberíamos fomentar El uso de las bicicletas Como otras ciudades Y cómo se daría Eso de De que también Las personas Con algún tipo De discapacidad Formen parte La estructura privada Debe ser obligada Hasta qué punto Obligada A inversiones Que sean inclusivas Bueno Hoy Digamos El concepto moderno De movilidad urbana Es considerarlo Algo así Como un derecho Básico Digamos ¿Por qué? Porque la movilidad urbana Permite otras cosas Permite acceder A la educación Permite acceder A la salud Permite acceder Al trabajo Etcétera Entonces hoy Casi Te diría El concepto moderno Es ese La movilidad urbana Es casi un derecho básico Que permite otras cosas Esto es Una Declaración de principios Después esto Hay que poder Llevarlo a cabo Y tener los recursos Para llevarlo a cabo ¿No es cierto? Entonces Yo te contestaría Diciéndote Que es evidente Que tenemos Que apuntar A eso Ahora Naturalmente Cada sociedad Tiene que hacerlo En función De los recursos Que puede destinar A eso No es lo mismo Lo que puede destinar Suecia Digamos A la movilidad De las personas Con discapacidades Que es lo que puede destinar Un país muy pobre Digamos ¿No es cierto? Y tampoco Digamos Hay que lograr Un balance Entre las dos cosas Yo creo que De nuevo Dominicana Tiene que empezar A pensar en estas cosas De hecho El metro Es accesible ¿No es cierto? O sea Está perfecto Se construyó Modernamente Por ejemplo El metro de Buenos Aires Empezado a construir En 1910 Tiene enormes dificultades De accesibilidad Porque todo lo que hay que hacer Hay que hacer Cosas nuevas En una infraestructura vieja El metro de ustedes Se construyó Accesible Y Digamos Esto es un elemento positivo Y bueno Yo creo que el sistema Tiene que ir Progresivamente avanzando A esto Yo creo que el secreto Es Desde las políticas públicas Destinar Una fracción De las inversiones A este tipo de política Digamos ¿No? Respecto de la bicicleta Bueno, ese es un tema Muy interesante Eh A ver La bicicleta También Santo Domingo En particular No es una ciudad Muy caminable Digamos No tiene Tiene problemas Con las veredas Tiene Habría que mejorar Digamos Todo el entorno Peatonal De la ciudad Y en particular Con las bicicletas Este Obviamente es una alternativa Que hay que favorecer No vas a resolver El problema De transporte urbano Con la bicicleta Eso está claro Pero 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 digamos Es una alternativa Que hay que favorecer Sobre todo Cuando podemos pensar Que reemplace Al automóvil Porque si la bicicleta Reemplaza un viaje En transporte público Bueno No es tan Interesante Lo interesante Del viaje en bicicleta Es cuando reemplaza Automóvil Y eso no es tan fácil Porque en general El usuario de bicicleta Proviene del transporte público En casi todos los lugares Salvo en Zurich O en lugares De muy altos ingresos O en Amsterdam Ingeniero Quisiera escuchar Su juicio de valor Sobre una inversión Que aquí Ha comenzado a hacerse Y que a futuro Todavía se quiere Seguir haciendo Pero que Todavía tengo la inquietud De si es rentable Los teleféricos No tienen la misma capacidad De transportación De un metro O sea No son un transporte De masa Tienen un impacto Reducido Pero tienen costos Muy altos Aquí han comenzado A hacerse teleféricos Ya tenemos uno Que es muy bonito Pero el impacto Que puede hacerse En la inversión Versus ese impacto ¿Es inteligente? Mira Me han hablado mucho De teleférico de acá No lo vi Digamos Llegué ayer Así que no lo fui a ver Lo voy a ir a ver Antes de irme Te prometo Pero Conceptualmente Digamos Como vos decís Es un sistema De capacidad Baja capacidad Y hay que ver Muy bien Donde lo usamos Por ejemplo Hay un teleférico Muy exitoso Entre La Paz y El Alto En Bolivia El Alto está 400, 500 metros Más arriba Que la ciudad de La Paz Y hay un teleférico Que funcionó muy bien Y que lo financió El BID Etcétera Pero el efecto De eso Es que Trae a la ciudad A gente que está Relativamente en una zona De poco acceso Pero un teleférico De ciudad a ciudad Con un costo altísimo Al final de cuentas El efecto de La Paz y El Alto Vos decís No, no, no El de aquí es nuestro Es decir No estamos hablando De que la gente Viene de una montaña La gente no viene De una zona alta Con un acceso limitado A la ciudad Entonces como Costos muy altos En función Debería tal vez verlo Para poder hacer un juicio De todas formas Seguramente el costo Es mucho más ojo Que el del metro Por eso te digo Digamos El secreto Cuando uno habla De políticas De transporte urbano Transporte masivo Es que cada Cada tecnología De transporte Tiene que ocupar El lugar donde Es más eficiente Este es el esquema Entonces Si yo tengo Un corredor De muy alta capacidad De largas distancias Tengo que usar Un modo de transporte De alta velocidad Y alta capacidad Ahora Si no lo tengo Bueno Tendré que usar Otra tecnología Lo que no tenemos Que hacer es Enamorarnos De una tecnología Y decir Mirá Todos los problemas Se resuelven con el metro Todos los problemas Se resuelven con el teleférico Todos los problemas Se resuelven No, no Los problemas Se resuelven Con una paleta Para hablar En términos De pintores Digamos Una paleta De tecnologías En las cuales Uno elige La más adecuada Para cada problema Definitivamente Y ahora Quisiera preguntarle Porque cuando uno Llega aquí De un país desarrollado Tiene un impacto Visual grande El tema De todos los Cableados energéticos Ocupan Gran cantidad De postes En las aceras Todo eso ¿A qué nivel Debería forzarse A una transición? ¿Y cómo eso? ¿Cómo afecta En términos prácticos La movilidad? Bueno No sé Cómo contestarte A ver El tema Del cableado Acá con el tema De los huracanes Y demás Tiene su Además su componente Y la cantidad Y la cantidad De postes En las aceras Bueno No es fácil Esa transición Hay ciudades Incluso en los Estados Unidos Que todavía Un país súper Desarrollado Digamos Que todavía Tiene ese problema De nuevo Ese es un Claro tema De inversiones Este tema De construir Un plan De mediano plazo En el cual Encaremos Digamos Un proceso De ordenamiento Del sistema Ojalá lo puedan ver Mis ojos Cuando soterren Ya todos esos cables Aquí uno no tenga Estar bregando Ay Dios mío Qué cosa tan grande Por eso te digo Habría que empezar Digamos Si uno Lo pudiera Construir Es un problema Primero de proponérselo Y segundo De planearlo Es decir De anticiparse A los problemas Digamos Es decir Bueno a ver Dónde es más crítico Y empezar por ahí Ingeniero Si usted tuviese Que ahora hacer un diagnóstico De esta ciudad Evaluada Con ya Lo que ha podido ver Y yo creo que sería Un poco Agresiva Preguntándole esto Porque primero Tiene que hacer Un recorrido más extenso Dijo que llegó ayer Tiene que hacer Un recorrido más extenso Pero cuáles serían Sus recomendaciones Para una movilidad Más efectiva aquí Por eso te digo Yo creo que Hay que atacar Estos tres Estos tres aspectos La estructura urbana De la ciudad ¿Entendés? O sea El problema de transporte No está divorciado Del urbanismo De la ciudad A veces Los urbanistas Van por un lado Y los planificadores De transporte Van por otro Resolviendo los problemas Que la ciudad Tiene Digamos Y el problema Es otro Es cómo construir Una ciudad Que genéticamente Genere menos problemas Que genere menos Necesidad de movilidad Por ejemplo ¿Entendés? O sea El nuevo urbanismo Lo que pregona Es esto Digamos Minimizar La necesidad De movilizarse Si vos tenés Las viviendas Todas agrupadas En un lugar Y a diez kilómetros El ministerio Y a otros diez kilómetros Los bancos Y todo desparramado Esa es una ciudad Muy ineficiente ¿Entendés? No hay forma De que vos la puedas Servir con eficiencia Entonces por un lado Eso Por otro lado Hacer un plan serio De transporte público ¿No es cierto? O sea Construir un plan serio De transporte público De mediano plazo Para el cual Hay financiamiento En los organismos internacionales Por ejemplo El Bidu, Banco Mundial Etcétera Ese tipo de inversiones Son Primero Hechas con inteligencia No son cuantiosas Ustedes ya tienen Una base Que es el metro Así que ya tienen Un sistema de alta capacidad Y finalmente El Disciplinar Si vos querés El sistema de transporte De automóviles ¿No es cierto? Sea a través De impedir El estacionamiento Donde no se puede Mejorar la vialidad Mejorar el tránsito Etcétera Usted dijo Muchas verdades Que duelen Por favor Por favor Por favor Si las reglas están Pero no se hacen cumplir De manera arbitraria Prácticamente Hay problemas Ingeniero Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias La verdad es que Necesitamos que usted Se quede más tiempo Para que continuemos Aprendiendo del tema Porque hay mucho todavía Aquí En calidad de problema Bueno, muchas gracias El ingeniero Robert Agosta Señores Nos acompaña Es un asesor De alta gama Asesor para los gobiernos En materia de ingeniería Y para empresas Ex presidente De la fundación Hace ya Y también Un ex catedrático Y ex decano De la facultad De ingeniería De la universidad Católica De Argentina Así que más No se podría pedir Queda aquí con nosotros Para esos Esos ratitos En la pausa Así que no se mueva Continuamos con Enfoque Matinal Uno se pregunta siempre Si las redes Arden Según veo Siempre están ardiendo Y nos pone al día Samuel Guzmán El editor De redes sociales De CDN Y el Caribe Buenos días Samuel Buenos días Así es Buenos días Amigos de Enfoque Matinal Como siempre Los temas Tendencia En las redes sociales Lo que se comenta Y lo que genera Mayor número De reacciones En estos Soportes Tecnológicos Sobre todo En las redes De CDN Señores sociales Que ese Ese preso Hizo lo que Sabe hacer Cuántas cosas Se ven En las redes sociales Por su popularidad Yo diría Y las que faltan Así Las gracias Samuel Guzmán Por actualizarnos Con lo que es Tendencia En las redes sociales Señores Parece que se acabó No yo todavía Me estoy riendo Porque que ironía Entonces de repente El preso Ya deja de ser Tan malo Porque abre un carro Sin llave Ahora se convirtió En el héroe Ay Dios mío Cuántas cosas Él sigue cumpliendo Su pena Y sigue siendo preso Pero te reitero Esas son sus habilidades Claro Puesta a una causa justa A una causa justa Ay señores Que finalmente Finalmente Sería Será bueno saber La reacción En acciones Que tendrá La Cancillería De la República Y todo el equipo De seguridad Nacional Las instituciones Con esta alerta Dos Del consulado De los Estados Unidos Hacia los norteamericanos Que nos visitan Esto es sumamente grave Lo hablábamos Ayer De manera extensa Ahora solamente Lo que queremos Al finalizar el programa Hacer la advertencia Que Ante los problemas No es negar Lo evidente Porque el asunto De inseguridad ciudadana En Dominicana Es una cosa Que la padecemos Todos los días Entonces Ante esa acción Del consulado De Estados Unidos ¿Qué se va a hacer Para mejorar? Igual que el caso De medio ambiente Y la grancera De las palabras En el 2011 Departamento de Estado Esos son unos documentos Que ellos sacan Cada cierto tiempo Que lo actualizan Así como hacen Las certificaciones Además Si estamos A nivel 2 De alerta Y son 4 Estamos bien Con un 50% Pero un país Que vive de turismo No puede Con esa ligereza Nelson Cuando tú vas a un país Cuando tú vas a un país Tú buscas Información Y el Departamento de Estado No es cualquier cosa Y esto no es que Hicieron una evaluación No, no, no Esto es fruto De lo que nos está ocurriendo Que aquí no hay un dominicano Aquí en CDN Búscalo Aquí no hay un dominicano Que no haya sido víctima Del raterismo De la delincuencia Él O su Entorno Familiar Hagan el ejercicio En su familia Sí, pero donde yo voy Es que son certificaciones Periódicas Que no son ninguna medición No es advertencia Claro Claro No son certificaciones Claro que hay problemas De inseguridad Es advertencia Advertencia Pero fíjense Una alerta Bueno, acabamos Yo pienso que eso tiene Para finalizar Una lectura importante también De que en los países desarrollados Donde la gente viaja por cultura Planificando sus vacaciones Se toma el tiempo De ver Que hay a donde va a viajar Señores Vivimos del turismo Gracias por eso De donde viene más gente De Estados Unidos Al país Además, el argumento Que se utilizó No puede ser más flojo Pero aquí vienen Seis millones de turistas Entonces, si vienen Seis millones de turistas Deducción final No hay problema de seguridad Así no podemos Hay que dar la cara A los problemas Y buscarle solución Y el de la inseguridad Todavía no se vislumbra La esperanza De una posible Solución Ok, pero en el caso De Estados Unidos Una postalita repetida Bye bye Gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video